Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante cinco años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, el es Joel Virgen, economista en jefe para Latinoamérica y el Caribe de Visa. Joel, qué gusto tenerte por primera vez de manera presencial aquí en Viva. Así es, Salvador. Siempre un gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Oye, y a mí me gustaría aprovechar que vienes tú y que ahora vienes con esta nueva cachucha para platicar un poquito acerca de consumo. Muchas veces decimos es que el consumo impacta o el consumo mueve o el consumo interno trae, ¿no? Pero justamente como que tratar de definir un poquito más acerca de esa fuerza que hay detrás del consumo, del comportamiento, quizás a lo mejor de ciertas perspectivas, ¿cómo justamente se ha comportado el consumo durante estos meses? ¿Cuál consideras que sea esta relevancia? No, te agradezco la oportunidad. Y es cierto, a veces obviamos ser particulares y hablar de los componentes de la demanda, pero es eso, es la demanda agregada de la economía, donde dos terceras partes le explican el consumo privado, el consumo de los hogares primordialmente. Claro que hay consumo gubernamental, inversión, etcétera, pero es el peso, gran peso de lo que explica por el lado de la demanda. El crecimiento y el avance económico tiene que ver con el consumo. Y la verdad es que es muy interesante lo que está ocurriendo alrededor del mundo, en Latinoamérica y en México en particular, porque se asocian perfectamente y uno pierde de vista a veces ese ingrediente global que es, el consumo sigue creciendo. Creo que lo que hay que subrayar aquí, se habla mucho del aterrizaje suave de las economías de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Pero la verdad es que no es la única economía que empieza a aterrizar y a moderar su crecimiento a un nivel, y esto es importante, a un nivel más parecido al prepandemia, después de haber sido alterado por estímulos fiscales, por un comportamiento anómalo de los consumidores. Y esta moderación la lleva otra vez a niveles mucho más parecidos a los previos al 2020, sin este, vamos a llamarle, efecto temporal de reacción tanto del consumidor como del gobierno y las distintas políticas. Y esta moderación se está dando de manera tal cual, gradual, ordenada, en línea con lo que uno esperaría de patrones de comportamiento del consumidor. En el caso de México, creciendo todavía a un nivel cercano al 3% a tasa anual, el cual es muy razonable y de hecho ligeramente superior al de prepandemia. Y estamos ahí, creo que lo que hay que subrayar es, los años anómalos fueron 2021 con una base de comparación muy baja, que te hacía un efecto aritmético importante, 2022. Y a partir del 2023 empezamos ya a ver un consumidor y en sí una economía que empieza otra vez a operar con los determinantes tradicionales a los que nos venía acostumbrados. Y obviamente esto vuelve a ser la normalidad en términos del consumo y del que avanza la economía en su totalidad. Oye, hablabas justo de esos determinantes a los que nos tenía acostumbrados. ¿Cuáles son esos determinantes? El tema es que a veces hablamos y consideramos que están totalmente desconectados, pero la economía sabemos, la economía está íntimamente conectada. ¿Cuáles son los determinantes? Tenemos al menos un par centrales en el mercado laboral, que es la creación de empleo y los salarios, donde los salarios tienen un componente donde hasta la inflación entra. En la medida en que tu negociación salarial anual esté fijada por arriba o por arriba de la inflación, por ejemplo, tienes una ganancia en poder adquisitivo. Entonces, a nivel local, por ejemplo, simplemente se sigue creando empleo formal, buenas noticias, se sigue recuperando poder adquisitivo en la medida en que aunque tengas ya tu salario nominal fijo, la inflación ha venido relajándose, tú lo sigues mes con mes y para los siguientes meses se espera que siga siendo el caso. Ese es otro componente. El mismo costo de financiamiento del consumo, que es otra forma en que tú apalancas o financias tu consumo, ha venido descendiendo a la par, sobre todo me refiero al ritmo de la política monetaria. De nuevo, en el mundo, con excepciones que podemos contar con una mano, con un par de dedos, se sigue relajando la política monetaria, se sigue normalizando otra vez, se sigue normalizando y eso apoya al consumo. Y el mismo ánimo del consumidor, todo eso nos da, para que sean las principales determinantes del consumo, que de nuevo, aunque hay una moderación, es ordenada y más en línea con un funcionamiento más normal de la economía. Porque además justo mencionabas ahorita esto, el tema de cómo las tasas de interés pueden determinar o no qué tanto consumo se da. O sea, tal cual, ahí está, en qué tanto a lo mejor me voy a endeudar o no me voy a endeudar, o puedo tener acceso a ciertas cosas, o puedo consumir más. Finalmente, creo que ahí también hay como un elemento importante. ¿Y cómo actúa el consumidor en esta etapa del ciclo económico que tenemos actualmente? Es muy repetitivo, creo, y muy en línea con lo que vemos a nivel global. Normalmente tú, cuando empiezas, quieres moderar un poco tu consumo, quizás por una razón precautoria o simplemente adecuándote a que las ganancias en empleo, en salarios, en poder adquisitivo, empiecen a llegar a niveles más promedio. Lo que tienes que hacer es tratar de, a veces, pospones o moderas tu consumo en bienes de duraderos, desde una licuadora hasta un automóvil o un refrigerador, por ejemplo, y privilegias el mantener lo más estable posible tu consumo de no duraderos. Lo que haces en el supermercado, no sé, bienes de cuidado de la salud, ropa y calzado, sobre todo lo que tiene que ver si son familias con los niños. Y ese es el comportamiento tradicional que tú ves, que es natural. Y de hecho, es interesante ver cómo uno de los principales indicadores adelantados de este ajuste tienden a ser, por ejemplo, el consumo de bienes importados. Tiende a reaccionar antes, justamente, de que empiece esta fase. Y es justo esa fase en la que están actualmente. Se moderaron, justamente, y esto crea las condiciones para que, aunque estás, ya no estás consumiendo al mismo ritmo los bienes duraderos, tienes margen para defender el consumo de no duraderos y te acoplas de nuevo, y creo que hay que hacer un énfasis importante, adaptándote a condiciones mucho menos, déjame llamarle por un momento, excepcionales que caracterizaron los últimos años y más en línea con la realidad económica. No hemos hablado de los motores de crecimiento externo, que obviamente afectan vía el mercado laboral, vía la inflación, etcétera, pero que son excepcionales. Los Estados Unidos no entran en recesión, China no va a crecer al 6%, pero sí al 4,5%, 5%, los commodities no hay un boom, pero hay cierta estabilidad, y todo eso es favorable, justamente, que estemos viendo que la estabilidad sea un activo, justamente, a nivel económico. Oye, hablamos también en varios momentos acerca de confianzas, ¿no? La confianza del consumidor. ¿Cómo se determina? ¿Qué papel juega en este tema de la confianza en el consumo que ustedes miden? No, definitivamente. Y uno lo ve, es algo que uno puede palpar. A veces, porque te sientes incierto en tu trabajo, porque te sientes incierto respecto a un proyecto, o apenas estás realizando o formando tu expectativa de, quiero hacer estas vacaciones, quiero cambiar mi auto, quizás me quiero endeudar para comprar una casa. Tiene que ver un poco con qué tan seguro te sientes respecto a las condiciones a tu alrededor. Y es justo el componente de todas las encuestas de confianza del consumidor alrededor del mundo. ¿Cómo percibes la economía actualmente? ¿Cómo la percibes para los siguientes meses? ¿Cómo percibes las condiciones económicas en el hogar? ¿Cómo las percibes para los siguientes meses? Es decir, coincidente y expectativa. Y eso llega a determinar qué tan proclive estás para realizar ese gasto que a lo mejor estabas posponiendo. Puede ser que este tema anímico y quizás lo que el entorno te crea esa confianza, te ayuda a incrementar esa confianza, te ayuda a dar el paso. En México, lo recaba desde luego el Inegi, como el resto de las economías, se llega a correlacionar íntimamente con el comportamiento del consumo. En el caso de México, tiende a perder la relación por alguna razón, hay un pequeño misterio ahí, pero en general tenemos una relación importante entre el sentimiento del consumidor y su deseo o la definitoria de su decisión de consumo. Interesante. Es que justo hacia allá iba mi pregunta y si te parece, antes de dejarte ir, me gustaría hacerte ese cuestionamiento. ¿Qué tanto tú ves en la realidad? Porque tú al final de cuentas ya no solo tienes elementos de análisis, sino a lo mejor tienes datos que ustedes pudieran generar y decir, oye, ¿sabes qué? La gente está comenzando a consumir más o comenzando a consumir menos. O esta es una parte cíclica porque viene, no sé, el buen fin, ¿no? Pero ¿qué tanto se parece estas encuestas de confianza a lo que realmente sucede? ¿Son un buen proxy? ¿Hay un gap más o menos grande? ¿O resulta que van parejas y pudiera ser una buena manera de medir o tener un termómetro de la economía en lo que a consumo se refiere? En general tienen tres ventajas. Uno, efectivamente, en general, no solo para México, sino para el resto de los países de Latinoamérica y del mundo, tienden a asociarse, a tener una correlación positiva alta con, por ejemplo, los indicadores de ventas al menudeo, que son mensuales, o los de consumo privado, que tienden a ser trimestrales. Es un primer gran asset. Segundo, son más oportunos. Mientras que los indicadores de consumo quizás tienen un retraso de tres meses o un par de meses, los de confianza del consumidor normalmente tienen un retraso de un mes. Y un tercer beneficio, que tienen cierto poder de adelantar lo que viene en los siguientes meses. Porque sabemos, encuestan tu percepción de hoy y tu decisión de hoy, tu disposición de hoy a gastar, pero también la que piensas que va a ser para los siguientes meses. Y eso te da poder, a veces, predictivo. Que tiene sus variables, pero tiende a ser una señal más, que desde luego que tienes que tomar en cuenta en tu análisis general. Claro. Y nada más, recuérdanos, ahorita, ¿cómo está esta encuesta? ¿Cómo se está midiendo actualmente la confianza del consumidor? ¿Cómo cree el consumidor que van a pasar los siguientes meses? Actualmente pasa algo muy curioso. El consumo privado sigue creciendo de nuevo a tasas cercanas al 3% anual y la confianza no luce, la tendencia luce de recuperación, pero no luce como un estallido de optimismo. Pero mi análisis me da como para sugerir que es esos periodos en que por alguna razón no tiende a reflejar totalmente tu disposición a gastar. Y se entiende, la verdad es que están pasando tantas cosas en el mundo que hay que darle el margen de beneficio de qué es lo que estás capturando, qué tipo de sentimientos estás capturando. Sí el de consumo, pero quizás también hay muchos más factores que esas encuestas que son de alta calidad llegan a incorporar en un mundo como el de ahora, que estamos saturados de noticias tanto locales como externas y que tiende a determinar estos pequeños lapsos donde no necesariamente se liga uno a uno la confianza y el gasto per se. Buenísimo. Oye, Joel, pues muchas gracias por darnos, te digo, este sumín al tema de consumo. Creo que para quienes seguimos el análisis económico, las variables económicas, pues es uno de los más importantes y nos viene a ayudar mucho tu visión de cómo se ven las cosas, pues ahora desde Visa. Muchas gracias, Joel. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Él es Joel Virgen, economista en jefe para Latinoamérica y el Caribe de Visa. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.